El IBEX 35 ha subido un 0,8% este martes hasta quedarse muy cerca de los 10.600 puntos gracias a grandes valores como BBVA, Santander, Telefónica o Inditex que han subido alrededor del 1%. IAG ha liderado las ganancias con una subida del 3,6% acompañada de red eléctrica que también ha subido un 2%. En el lado de las pérdidas, Siemen Gamesa ha vuelto a ser el farolillo rojo de la sesión una vez más tras dejarse un 6,5%. La compañía ha prolongado su sangría en bolsa y ya se deja un 25% desde que presentara resultados. El resto de bolsas europeas también ha empezado agosto con buen pie, con subidas generalizadas de en torno al 1%, lideradas por el índice alemán. Wall Street cotiza hasta ahora con subidas moderadas de en torno al 1% a la espera de los resultados de Apple que se reconocerán al cierre de la sesión. Esto es todo, pueden seguir informados en bolsamaría.com. Gracias por ver el video.